Antes de empezar con el video quiero recomendar el canal T-Mix, como siempre acá abajo estará el link. ¿Cómo están pelividentes y youtubers del canal? Y sigan venidos por otro nuevo video. Hoy les traigo el video de las películas de terror que deben ver en estas fechas. ¡Comenzamos! Nunca jamás olvidarás la fecha que naciste, el día de tu cumpleaños. Si te gustan las películas de terror en ese día debes ver feliz día de tu muerte. Ya que la trama se enfoca en un día de un cumpleaños, por eso es bien recomendable para esa fecha. Un día normal revisas tu calendario y toca que es viernes 13, el día de la mala suerte. Y para esa fecha tendrás que ver la película de viernes 13 del año de 1980. Y es una película excelente para mirar en esa fecha, sin duda no tan aterradora, pero de verdad vale la pena verla. 25 de diciembre, navidad sin duda, un día muy especial para todos nosotros. Enfocándonos un poco más al terror está la película Noche de Paz, Noche de Muerte que también se realiza en el día de esa fecha. Además te recomiendo ver esta película ya que las secuelas no son la gran cosa. El día de San Valentín o 14 de febrero, conocido también como el día del amor. Pero en este caso no vas a escuchar amor, sino terror con la película de San Valentín Sangriento. Este feel de culto fue estrenado en el año de 1981, sin duda una gran película para esa fecha. Todos siempre cuando unos pequeños celebramos la noche de brujas o Halloween. Pero en vez de pedir caramelos podrías quedarte en tu casa y ver la película de Halloween del año de 1978 dirigida por John Carpenter. Y recuerda que jamás podrás matar al hombre del saco. Bueno, estas son las películas de terror que debes ver en estas fechas que les mostré anteriormente. Si te gustó el video por favor no olvides darle un like compartiendo este video con tus amigos. Y suscríbete al canal ya que eso me apoya de verdad mucho. Me despido, chao. Pelivideos, oficial, suscríbete. Bye. ¡Suscríbete al canal!